Hola y bienvenido a la ruta de PHP 8. Soy Rael Parra, autor de cursos de desarrollo web y de la ruta de PHP 8. Soy programador desde hace más de 10 años y actualmente trabajo como analista programador. Soy autodidacta, empecé en el mundo de la programación sin conocimientos previos y sin idea de nada que tenga que ver con la web o con la programación. Si estás aquí, seguro que es porque deseas aprender PHP y estás buscando a alguien que te ayude en este proceso, evitando perder tu tiempo. Yo me comprometo a ayudarte. La ruta de PHP 8 es una guía completa a través de videocursos que te ayudará a aprender a programar con PHP de T0 para que puedas construir tu propio sitio web en un futuro muy cercano. Es importante que sepas que todos los cursos de la ruta de PHP 8 son 100% útiles. En ningún caso quiero hacer perder tu tiempo. Todo lo que vemos es código PHP y herramientas 100% útiles para tu futura carrera como programador PHP. Los primeros cursos son la base que todo desarrollador PHP necesita conocer para poder avanzar de forma correcta en su carrera como programador PHP. Actualmente, la ruta de PHP 8 cuenta con 8 cursos, pero seguirá creciendo semana tras semana con nuevos cursos para que puedas añadir nuevos conocimientos y herramientas en tu proceso de aprendizaje. Para acceder a todos los cursos de la ruta de PHP 8 puedes suscribirte a cualquier plan. Todos ellos te dan acceso a todo el material de la plataforma. Si quieres contar con mi ayuda en tu proceso de aprendizaje, entonces te recomiendo los planes trimestral o anual. Cualquiera de ellos cuenta con soporte a través de los foros de la plataforma. Todas las dudas son respondidas por mí en menos de 24 horas en días laborables, así que no temas por quedarte sin respuestas a tus dudas. Los dos primeros cursos de la ruta son gratuitos, así que si tienes dudas puedes empezar por ahí. Nos vemos dentro, espero leerte pronto. Un saludo.